Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Májer Y yo soy Hugo Creo que ya estamos grabando Bueno chicos, este video es algo diferente Porque vamos a hacer como un vlog De un fin de semana con nosotros Para que vean como es nuestro fin de semana Las cosas que salimos a hacer Ahorita es viernes, son las 4 y 53 de la tarde Es la primera vez que hago esto Nunca me hubiera vloggeado No he hecho un solo video que sea vlog, así que espero que salga bien ¿Verdad, no? Estamos yendo, bueno camino a la playa Acabamos de salir de Lima Bueno, estamos en Lima aún Tenemos que parar a comprar el postre Que me van a hacer una fin del postre Y bueno, nuestra primera parada es la playa Les voy a enseñar mi casa y todo Así que sigan mirando Y bueno, vamos a por un poco de música para el ambiente Justo hoy día me regalaron este libro increíble Mis amigos de HP Que es el libro de Fito Espinosa Inspirado en With a Lion Ay, ni siquiera me enfocan bien en la cabeza Inspirado en With a Lion, así que Y ya les cuento que tal todo Bueno, estás ya, no te hablas, ¿no? Los veo en un rato ¿Mi tabla? Sí ¿Por qué? ¿Vamos a correr el tabla conmigo? Eh, yo te voy a acompañar leyendo mi libro Bueno, ahora sí Los voy a aburrir si sigo hablando Así que En un rato Nos vemos Me siento muy extraño haciendo esto Pero bueno, los veo en un rato Vamos a poner la primera canción que es buenísima ya Para que Estoy repitiendo acá ¿Qué postres te vamos a nombrar? Ah, un al favor ¿Al favor? Sí Con tarta de chocolate O también tarta de chocolate, ¿eh? Estamos en una discusión Al favor Al favor Bueno, acabamos de parar A comprar No sé si estoy gritando O si se escuche así como que estoy hablando fuerte En el video Solo que acabo de escuchar En los videos anteriores Que grabé Que mi voz se escucha súper bajito Entonces me da miedo Que el audio se escuche bajo Y diga ¡No! Entonces estoy hablando un poco más alto Porque si estoy gritando Es por eso No me voy a dar cuenta Hasta que pueda bajar los videos A mi computador Y poder ver Bueno Las canciones que estoy escuchando ahorita Son de We The Lion Es un grupo que adoro Por tanto publicidad Por si acaso Me encanta ese grupo Últimamente Escucho sus canciones Y son como de aventura Ahorita acabamos de parar Porque Hugo acaba de bajar A comprar el postre Y estoy esperándolo Así que bueno Ya les voy a ir enseñando Cuando ir a la playa Para hacerles mi casa Para en la noche Imagino que voy a la pizzería Que siempre voy Bueno Que iba el verano pasado Que me preguntaban full Así que en esas estoy A ver Les mando un beso Ya voy a esconder mi cámara Porque me da miedo Que ahorita me revienten la luna Para arrancármela Como arrancaron mi celular Bueno Los amo Ojalá salga bien Este video Videoblog Acabamos de llegar A la playa Acaso estoy con mi mami Hola Ahí está Hugo Mi papi Mi casa ha cambiado Demasiado No saben lo increíble Que está Les voy a poner una foto Del antes Y una foto del después Pero se las voy a enseñar Bien mañana Porque ahorita la luz Es de noche Así que no se ve Tan tan claro Pero he quedado impresionada Porque no venía Desde el año pasado Literalmente Como he estado De viaje en año nuevo Es el primer fin de semana Que vengo a la playa Con todos Es el primer fin de semana Que vengo a la playa Así que ya les voy a enseñar Qué tal ha quedado Porque está Súper, súper linda No reconozco mi casa Qué bestia Mañana les hago Un tour personalizado Por cuartos y todo Pero ahorita no puedo Porque como es de noche No se ve a ver muy bien Así que prefiero enseñarse Mañana Pero voy a esperar A unos amigos Que vienen para comer pizza Así que Mañana les enseño El recorrido Bueno La sala es una de las partes Que ha cambiado totalmente Y el comedor Que está Súper, súper lindo Este es como Un pequeño silloncito La escalera Para ir al segundo piso A la terraza Y esta es La cocina Díganme si no Es hermosa Sé que les dije Que iba a enseñarse La mañana con luz Pero según mi papá Se ve bonita Con la luz nocturna Bueno La cocina Arriba es así Ahí hay una salita Con tele Y por allá Por allá Está el cuarto De mis papás Acá está la salita Y ahí está Udito Mi mami Y mi papi Por acá es la terraza La piscina Y ya El vecindario Y Para las que quieren saber Mi papi Es arquitecto Y él ha hecho Mi hermosa casa Con la salud Me veo más rubia La verdad que estoy rubio Buenos días Chicas lindas Estoy ya Aquí sábado Bueno Ni tan buenos días Porque son casi Las doce del día Es más buenas tardes Soy un poco hormilona Lo que pasa es que Ahí fuimos a la pizzería Y nos hemos quedado Conversando Vinimos con una pareja De amigos Que la mía está en la playa Ahorita así que Tengo que ir a buscarla Porque se aburrió Y se fue a la playa Y voy a ir al grifo Con mi amigo Así que aquí estoy Acá está Vale Saluda Saluda ¿No querías salir En los videos? ¿No querías salir En los videos? Ya está en el grado Pero cuando está bonita Me saca Y se la cuenta Pero cuando está bonita Ahí sé Bueno Entonces les cuento pues Hugo se fue a montar El día temprano Por suerte Ha salido un poco Resolana Está saliendo el sol Parece Porque me han contado Que estos últimos días Ha estado súper súper nublado Como pueden ver Mi enamorado de mi papá Son fans de las motos Y les encanta Hacer motocross O que vas por los cerros Duneando Les fascina Ahí está la de mi papi Y la de Wito Encima Amarillas con negro Las dos Y Hugo desaparecido La verdad que no encuentro Nadia por la playa ¿Dónde están todos Mis amigachos? A ver Vamos a buscarlos Les cuento Ya el toque Voy a conversarles Terminé de leer Hash Hash Me encantó Estoy enamorada De Patch Cipriano Lo amo con mi vida Dios Pero siento O sea Percepción así Personal Que es como Un intento Obviamente tiene cosas diferentes Porque es mucho más mitológico El tema de Los Ángeles Y todo Pero siento que es Un Y algún estilo Tipo After After es más fuerte Porque after es más Hay más sensualidad En el libro Pero me parece que es parecido Porque igual es Al comienzo El típico chico misterioso No sé Me dio El primer libro Sobre todo Me dio Un presentimiento De que siga Era algo tipo After Bueno Ahora estoy volviendo a leer After Mi sobrada After Un poco Estoy volviendo a leer After Que me encanta Porque estoy enamorada De Harding Y eso Esa es mi novedad De sembrano Son muchas Como pueden apreciar Y ahora sí Voy a regresar a mi cuarticho Para sacar mi libro Y sentarme realmente Al aire libre Pues no Un poco de De vitamina D No haría mal Hay bastante chicas Que me dicen Que les estresa Que hable mucho Y me agarre el pelo Es una manía que tengo Yo tampoco No sé cómo hacer ¿No? ¿Cómo haríamos? Y se me ve un poco La cara como Como de castorcito Por acá No sé si La verdad Que los panes Que me he comido En el viaje Todo el hecho Que me crezcan Los cachetes Pero Sí Definitivamente Un poco más cachetecita estoy No les he presentado A Juli La han visto pasar Pero Juliana Ama las cámaras Se las voy a presentar Ahorita Ya se está escondiendo Atrás Del refrigerador Pero se las voy Estoy sacando Escarito Ella es mi Juli Me ha cuidado De mi persona Desde que tengo Uso de razón Julio Y la amo Con todo mi corazón Y tiene como 15 años conmigo Prácticamente 18 años A 18 años 18 años Yo me quedé en 15 Y acá está mi Juli Estaba preparando Nuestro ceviche Nuestro rico ceviche La adoro En verdad No saben lo que es Era la clase De persona Que no era Que me engreía No, no, no Yo me portaba mal Me metí a la ducha Con ropa y todo Helada A la ducha Eso era mi castigo Él me chapaba Plim A la ducha Helada Y vale Que ya se acaba de prestar Bueno, ahora sí Yo sé Valentina Que estoy comiendo Ella está comiendo Dice Porque lo único Se le tan viernes Bueno Ahora sí Regresa a oler Miren Que lindo Lo visitan en la playa Salud chicas Estamos listos para ir A tomar un poco de sol Y tú Y te voy a aportar Y te voy a aportar Amor ¿Qué pasa? A ver, ven por aquí Que acá tengo luz Bueno, les voy a contar La situación de Hugo O sea, te voy a poner así Porque estoy bloqueando la luz Miren Como lo han picoteado Mi bebé Miren eso Miren 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 las piernas Vóltate A ver, modelame Una modelada Una modelada Eh, eh Miren las piernas No puedo con eso Amor Me han picado A ver, volteate Chicas Cuando les decía Que en Cuba Nos devoraron los mosquitos Era en serio Miren esa situación Me pica todo No ¿Y les quería enseñar? ¿Quieren ver mi chiquititud? Tan, tan, tan Demasiado contenta Tan, tan, tan Mi hermana sí era hermosa Miren la belleza de mi hermana Era una hermosura Les estaba enseñando Las fotos reveladoras Siempre mi mamá Mi mamá decía Que la más grande La foto más grande Era la que salíamos Más bonitas Y era la que iba a marcar Porque era la más bonita Miren la de mi hermana Sale hermosa Y miren la mía No entiendo por dónde Es la más bonita No entiendo por dónde Es la más bonita Porque salgo con un papadón Hubiera preferido Esa, creo Esa O esa Pero Esa Bueno Les quería enseñar Porque esos son los recuerdos Que encuentran en la playa Así que cuando vienen amigos Amigas y se pueden ver Esas fotos Yo estoy como al lado Como que Bueno Hemos conseguido salir de la casa Después de tanta demorona Por parte de Hugo Yo Y estamos caminando en la playa Nuestros amigos No sabemos dónde están Pero qué malos anfitriones Se quedó caminando en la llave Bueno Se derrotó la llave Y Hugo Ni siquiera Como yo Estamos yendo a la playa Ni siquiera Me ha dado tiempo De cerrar mi cartera Para guardar mis bloqueadores Mis lentes Ni siquiera Tengo zapatos Sí, estoy picado Uy, está Hecho como un grano parlante Pero tengo que ver No se me arraspedía Sí ¿Te envirás? No Es una chévere Pero Eh Ay Amor 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 Ay La playa No, mi amor No, mi amor No quiero meterme al mar Porque no quiero meterme al mar contigo Ojalá Espero sinceramente Estar enfocando bien ¿Te imaginas que pase toda mi computadora Y que no se vea nada? Bueno, mi playa Es Canarias Seguro me van a preguntar Pero por lo que no les digo Este ¿En qué kilómetro queda? ¿En el 72? No sé qué kilómetro Yo soy presión para eso O sea Bueno, yo voy a dejar de grabar Hasta que lleguemos a la playa Porque me están Doliendo mis manitos ¿Sí? Sí Llegamos a la playa Ey Está bronceando las carnes Estamos en la playita Es que hemos desgraciado de Cuba Y en Brat Parece que no hubiera sol Pero siempre termina quemada Mi hermana El fin de semana pasado De año nuevo Que supuestamente no había tanto sol Terminó negra Y se peló la mitad de la carne Entonces traigo mis bloqueadores Yo vi bien precavida Y les quería contar Porque me han preguntado mucho Sobre ese producto Y si qué puede aprovechar Estos dos bloqueadores de Medlock Y eso cortó en mi instante Y a raíz de eso Varias personas me querían preguntarme Si en Brat era bueno el producto Y todos los datos Entonces quería comentar un poco Mi experiencia Estos bloqueadores Que he comprado Y creo que les he hablado de ellos Por hace tiempo Y no saben Los buenos que son Porque son esos típicos bloqueadores Que yo siempre busco Que no te dejan la cara pegajosa Entonces estaba aprovechando De decirles que son demasiado buenos Porque no les dejan nada pegajosa la piel Hay uno Que es como el crema color Que es como si fuera basecita Que es el que siempre uso Y deja como un toque Mea como un bronze Así que ese es genial ¿Tú qué agarras hoy? ¿Tú qué agarras? Ese ahí es para hombres O sea, bueno, no es para hombres Es para en verdad para ambos Es unisex Para ambos sexos Pero lo bueno este es que Es el que le hizo para Hugo Y el que traigo para él Porque no tiene Este no tiene color Entonces es genial Porque no te vas a manchar Él necesita tener como base Yo sí para las imperfecciones Pero él no Entonces hay Sin color Un bloqueador normal Y con color Y lo bueno Es que ninguno de los dos Te deja pegajosa ni nada Es secalizante Es súper mate Así que te quita el brillo De la cara El de crema blanca Que es como cualquier bloqueador normal Lo uso para el cuerpo Porque no tiene color Y es el que le echo a él Como por ejemplo Ponerle como base ¿No? A la diva Si ahorita te chupimos Déjame terminar de dar Este Deformación Y termino Y lo que les quería contar Y era por qué lo recomiendo Es porque es el típico bloqueador Que me matiza la piel No me deja brillosa Y no me deja pegajosa Lo uso de esos bloqueadores Que te echas Y te quedan todo como Sufría cuando mi mamá me decía Ya vamos a la playa Pero antes El bloqueador En acá Y la nariz Y acá Y acá Y quedaba pegajosa Todo el día Creo Me metí a tomar en una Y estos de aquí Tienen ese efecto Totalmente contrario Así que Yo les voy a recomiendo De metro En la descripción Les voy a dejar la info De donde lo pueden encontrar Si quieren Sí, ahora sí Los dejo Y estamos aquí en la playa Con toda mi familia Todos aquí Los amigos De mami Sí Hice un momento Cuando ya es a un lugar Y todos Vienen a mirarte Y tu mamá te mira Con cara de Saludos Con besos Entonces hemos tenido que saludar a todos Y todos Hola, hola Y como hoy decimos Es la educación ¿Qué pasó? Te quedan los moquitos No De puntitos de colores ¿Qué pasa? Y ahora sí Vamos a disfrutar un poco el sol Hola Bueno, es de noche ya Estuvimos en su día de playa No lo ven mucho Porque era más que nada Estar en la playa Jule Y ahorita Vamos a hacer una parrillada familiar Estoy con mi mami Mi papi haciendo ahí La caja china parrilla Y Uito Así que aquí estamos En parrillada familiar Día sábado En vez de salir Estamos disfrutando en familia Y mañana Posiblemente Vayamos al Dakar Hugo está averiguando Y yo en verdad No quiero ir por nada Del mundo Pero él quiere ir Así que Vamos a ver En qué acaba Si quiere ir Y nos haría levantarnos A las 3 de la mañana Para ir al Dakar Bueno ¿Qué tal mami? ¿Qué puedes contar? Bueno yo Al Dakar no Al Dakar no Pero sí Puedo escuchar A ver qué tal les va ¿Qué tal les fue? Bueno Ya les enseñaré Les enseñaré Cuando esté mi comidita lista ¿Ya? Bueno la verdad que no hay mucha iluminación Siendo las 2 y 20 de la mañana Mi lindo enamorado Me ha sacado para manejar hasta ¿Hasta dónde? Hasta Ica Hasta Ica Ahorita Para ir a ver el Dakar No iba a ir En verdad Estaba bien como en mi cama Pero Me da pena que se vaya solito Manejando Y lo voy a acompañar Pero yo Esas cosas del Dakar Y todo conmigo La verdad que no van Me aburre No me gusta Pero bueno Estamos yendo Así que ahora les voy a enseñar Qué tal el Dakar Voy a poder grabar Lo que puedo grabar Porque para mí son carros En una duna No veo la La emoción Pero ya les contaré Esa es la pasión del Dakar Todo por el Dakar No puedo grabar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y millón y nuev y nuev... ee will go... through the west... and run and all we'll go... Vamos Luchito! Vamos Luchito! Preg스타.. sonríe... sonríe ! Esto que dejan la huevada... No lo que tiene que leer y manejar... ¡Estoy moviendo! ¡Ay, es un piquilón! Hacerse así un poco, sin que nada Esperando que pasen los caminos Ya pasen los caminitos Ya pasan los caminitos Sin que nada I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Bueno, mis chicas lindas Este ha sido mi fin de semana Ya regresamos del Dakar No he podido grabar mucho porque mi batería murió Ya nos vamos a ir a mi casita Nos estaban esperando porque Ya es casi... son casi las 8 Así que ya vamos a volar para Lima Vinimos a comer porque nos moríamos de hambre Literalmente no desayunamos y almorzamos Porque todos los hijos estaban cerrados Porque tuvimos que salir a plena madrugada Así que, disculpen la oscuridad Voy a buscar a Hugo Porque es nuestro video juntos Amor Amor ¿Estás afuera de la ventana? ¿Estás afuera de la ventana? ¿Quédense afuera de la ventana? Haciendo su fin de semana con nosotros Alumrando con la luz Y espero que les haya gustado este vlog Se nos va a ver un poco raros, ¿no? Sí, pero así No Y así Ahora sí, otra cosa Pero le ha pasado muy lindo Me ha obligado a ir a un Dakar Cosa que nunca en mi vida pensé pisar Pero le ha pasado bien Bueno, si no me ven las imágenes Es porque yo estaba leyendo mi libro en el carro Y Hugo estaba en el sol bronceándose y grabando Por eso es mi color caribeño Y bueno, ya tendremos más aventuras juntos Así que les mandamos muchos besos Y espero que les guste el video Si Esperamos que les guste el video y nosotros ya nos vamos a Lima Para que Hugo también vaya con su mami a comer Y yo voy a leer mi libro y a dormir Te voy a extrañar Yo también Pero te voy a ver mañana Eh, Julian Vamos, JulianX Se escapa, se escapa Igual tenemos una sorpresa que vamos a hacer esta semana Ah, sí, ya verán cuál es nuestro siguiente proyecto juntos Así que nada Les mandamos un beso y que tengan una linda semana